La Procuraduría Regional del Cesar destituyó e inhabilitó por 18 años al docente de Artes del Colegio Agrícola Pueblo Bello, Hernández Jesús Vargas Romero, sindicado de acto sexual abusivo con menor de edad por los hechos ocurridos en julio del 2017 y que se conocieron después de que la menor le contara a su progenitora los actos de los que supuestamente fue víctima. El ente de control encontró probado y no desvirtuado la conducta cometida por el docente, por lo que la calificó con gravísima título de culpa. La denuncia fue interpuesta por la madre de la presunta víctima que argumentó que la hija de 15 años había sido abusada por él. Explicó además que la adolescente es presentada ante especialistas del Instituto de Medicina Legal a los que le expresa similar discurso. Además que uno de los péritos llega a la conclusión de que es una menor que presenta discapacidad cognitiva. La Procuraduría ordenó que se compulsara copia de las piezas procesales a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cesar para que investigue a la rectora del plantel Marcela Naval Brochel y a los docentes Luz Estela Rivas, Isabel María Guerra y Leopoldo Rojas Maestre. Finalmente la abogada del sindicado, Yasmina Ibáñez, presentó recurso de apelación ante la Procuraduría General para la vigilancia administrativa y la sustentó en estrado para que la medida sea resuelta en segunda instancia. Soy un pueblo vellano nativo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Soy un padre de dos hijos, Buncoa Valentina y Samuel Mindiola. Mi esposa, Yorayma Navarro. Estudié en la escuela de Piñemoc y el Pantano. Orgullosamente soy egresado del 7 Bucinguecan de Nabucímaque. Me hice profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Estudié Administración de Empresa. De igual manera, una especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz. Posteriormente, un certificado de Desarrollo Rural MBA en la Universidad de La Sabana en Gobierno y Liderazgo. Tuve la gran oportunidad de trabajar con el pueblo campesino del centro del país. Presté mis servicios profesionales en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través del cultivo del cacao, donde trabajamos con organizaciones víctimas del conflicto armado. De regreso al municipio, como profesional, ejerciendo como administrador del resguardo arhuaco, de la sierra y de la Confederación Indígena Tairona, tuve la posibilidad de aprender el manejo de recursos públicos, donde estuvimos en más de ocho comunidades. Resaltamos la comunidad de Gunchucoa, de Jimaín, de Carua, de Minas de Iracal, en veredas importantes como Montes Grandes, como La Onda, como Puerto López, como San Pedro, San Pablo. Posteriormente, participamos de manera activa en la ruta étnica para definir cuál va a ser la acción del programa de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Y en ese ámbito regional, logramos nosotros, conjunto con los campesinos, con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y de la Serranía del Perejá, un documento que sirve de base fundamental para la proyección que tiene Pueblo Bello. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello. Me duele lo que pasa por Pueblo Bello. Y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política. Y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos. ¡Gracias!